Se lo trabó Lo que juegas Kaira, mano Te gusta esa rotación, te gusta esa rotación Pará, 5, 5, 5, dame 5 y lo insecteo 4, 3, 2 Dale, man, la llave en la cara Ué, me ha estado jugando, boludo En Uruguay hay tele Eh, no, usamos camellos y caballo Me lo acercaste, seco, tarado Tiene algo más potable Eh, sí, pero es una paja, tenés que ir a buscar a los pozos Así que yo tomo barro Qué tarapta Estoy para el 3, eh No, capelletini con queso, estoy para el 3 Uy, ahora sí estoy para el 3 Yo tomo barro Eso fue coreano, man Bueno, ya fue, trolleamos todo Sí, es muy coreano, man Gracias Este mago Kaira es mío ¿Por qué siempre te das la R, man? Yo tomo barro, dice No, ey, eso lo tengo que highlightear 4, 0, 0 Por eso yo tomo barro Uy, sos muy avanzada, amigo Te aprendiste muy bien de Emma Pero si yo te viaja en la cama jajajaja bueno tenía 3k menos mal que me maté